¡Hola! Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos una vez más a Saga Elseworld. Estamos aquí de nuevo en otro videoanálisis y como siempre digo estoy encantado de poder hablar otro día más de videojuegos con vosotros. Y antes de nada quería hacer una pequeña reflexión, ¿vale? Una reflexión a tener en cuenta. Y es que pienso que lo realmente atractivo de la saga Souls no son en sí las mecánicas, sino las situaciones que proponen los programadores y a las que nos enfrentamos en el desarrollo del juego. En este RPG, en todas sus entregas, ya sabemos que tenemos que equiparnos para la batalla con cierto set de armadura, subir niveles, algo que de primera se ve lineal y típico en cualquier juego del estilo. Pero en Dark Souls, más que en ningún otro juego, lo que de verdad buscan los jugadores son esos contextos o situaciones en las que se nos pone y que están llenas de epicidad. Por ejemplo, en el primero de la saga, pues teníamos un momento en el que había que vencer a dos jefes finales, cada uno con sus habilidades muy definidas, y se creaban momentos muy épicos durante esa batalla. Lo que el jugador de la saga Souls quiere ver en los siguientes títulos no es que le cambies en sí mucho lo que es el planteamiento del juego, sino que se nos den situaciones igual de épicas y complicadas, pero a una escala mucho mayor, ¿no? Que nos haga pensar. Como por ejemplo, en este Dark Souls, un enemigo que va subido a un dragón, ¿no? Y que nos ataca a dos bandas, ¿no? Una situación espectacular que hace que nosotros repitamos las mecánicas, pero que el propio contexto haga que nos adaptemos a esa batalla. La saga Dark Souls, al igual que los Monster Hunter, por citar un ejemplo, son de esos juegos que crean esa sensación de que nuestro esfuerzo realmente merece la pena. No son como los títulos de ahora, que simplemente avanzamos sin más problemas para ver la historia, ver cómo acaba y cómo se desarrollan los personajes. Aquí no es así. Cada tramo es un reto y este aspecto ha calado muy hondo en el corazón del jugador. La propuesta de Dark Souls 3, el primer título de la franquicia que salta a esta nueva generación, nos presenta una mezcla de combates muy bien equilibrados con clara herencia de Bloodborne, una excelente banda sonora y un diseño de niveles muy curioso. A nivel argumental, Dark Souls 3 nos da a entender que es como una especie de precuela, lo que no queda claro es si del primer juego o del segundo, ya que al principio hay claros signos que nos hacen dudar y parece que todo se desarrolla antes de la primera entrega, pero conforme avanzamos parece que se siente más como un juego que está entre el 1 y el 2, algo así como lo que vimos en Bioshock 1, Bioshock Infinity y el 2, ¿no? Que los dos primeros, por así decirlo, se complementan y el 2 es algo más alejado en el tiempo. Incluso podríamos decir que ni es canónico porque sabéis que Dark Souls 2 fue más un encargo para el estudio y no fruto del creador de la saga. Por eso, aunque fue un juego que en lo personal me gustó, lo miro con algo de recelo. Dark Souls 3, a diferencia de esta segunda parte, ha incluido una serie de innovaciones que hacen que el juego sea mucho más rápido y fluido, sin dejar de lado, como no, la personalidad de la saga. El nivel de diseño de esta entrega lo he notado muy denso y con muchos enemigos a los que derrotar en pantalla, aunque he comprobado que en ciertos tramos el título parece que premia un poco más al jugador que opta por tomar el camino más lineal. Y en cuanto a lineal, no me refiero a que el juego sea así, sino que parece que como el juego no tiene un selector de dificultad, quieren que el jugador medio no pierda mucho tiempo en buscar, digamos, la ruta correcta y pueda completar el juego. Aunque la dificultad del entorno, como digo, sigue siendo la misma y es muy elevada. Aún así, dentro de los diferentes niveles hay muchos caminos alternativos que los jugadores pueden seguir y que premian gratamente al explorar y arriesgarse, no a enfrentarse a otro tipo de enemigos. Este aspecto siempre me ha encantado y en Dark Souls hay muchísimos caminos secundarios para seguir nuestra aventura. A nivel gráfico tenemos áreas como LotRIC que son espectaculares y si echamos un vistazo alrededor nos daremos cuenta de la coherencia que tiene el propio juego, como pasaba en la primera entrega, ¿no? A la hora de trasladarnos a lo que es el resto del mapeado. No como pasaba con Dark Souls 2, que fue un aspecto muy criticado de la entrega, que en ocasiones daba la sensación de que el juego hubiese sido desarrollado en zonas independientes, ¿no? Y que al unirlas no tenía mucho sentido. En Dark Souls 3 ya os aseguro que todo es muy coherente. El nivel de dificultad lo he notado un tanto diferente, sobre todo en los jefes finales. En esta entrega parece que se ha optado por que los patrones de los enemigos sean mucho más acelerados, como pasa en Bloodborne. De manera que si nos despistamos lo más mínimo o no bloqueamos o esquivamos en cierto momento, al segundo estaremos muertos y de nuevo en nuestra querida amiga La Hoguera. Yo en Dark Souls, en ese caso, siempre iba buscando la espalda del enemigo. Aquí, al ser tan rápidos, pues en algunos es más difícil seguir esta táctica, por lo que he tenido que cambiar. Para paliar ese handicap, los desarrolladores han optado por que los jefes puedan caer antes. Es decir, parece que mueren con menos golpes que en otros juegos de la saga Soul, ¿no? Porque son también más rápidos, más ofensivos y pueden matarnos antes. Incluso se juega mucho con el riesgo, ¿no? Al que exponemos a nuestro personaje al bloquear un ataque o al esquivar, ¿no? De manera que podamos hacer golpes de estos críticos que quiten más vida. Parece como que se premia, como he mencionado, que el jugador sea más rápido a la hora de desarrollar movimientos, sepa cómo esquivar, golpear en un momento justo, etc. Quizás al que no ha jugado a Bloodborne y viene directamente de la segunda entrega, le resulte un poco molesto hacerse al cambio, ¿no? Este más acelerado. Pero a mí personalmente me encanta, ya que sabéis que Bloodborne es un juego que me enamoró de principio a fin. En cuanto al carisma de los jefes finales, los NPCs, los enemigos, decir que están a años luz de lo que vimos en Dark Souls 2 y a la par de lo que vimos en Dark Souls 1. Las cinemáticas de introducción de los bosses nos ayudan un poco, como siempre, a contextualizar cada una de las batallas y visualmente son las más creativas de la saga. Si os sorprendieron algunos jefes que visteis en los trailers del juego, ya os digo que ni siquiera se han acercado a arañar mínimamente algunas de las luchas más épicas que esconde este juego. La banda sonora también nos acompaña durante toda la aventura con piezas que ambientarán de una forma más oscura, seria y señorial cada una de esas sensaciones que nos aporta esta saga, para que parezca como que somos un verdadero héroe que está a punto de enfrentarse al reto más intenso de su vida. Yo recuerdo, por ejemplo, en Bloodborne, un juego anterior, el enfrentamiento contra Vicaria Amelia, la música que sonaba, los movimientos rápidos del personaje, no sé. Digamos que era una batalla que tenía mucha magia en ese sentido y han aprendido mucho en los bosses de lo que es este Dark Souls. Veredicto. Dark Souls 3 es un paso gigantesco con respecto a lo que fueron las dos anteriores entregas en términos de diseño y magnitud. Todo lo que vamos a vivir en este título ha sido pensado y diseñado a conciencia y además funciona muy bien. Sin embargo, en los últimos años, From Software nos ha ofrecido trabajos muy similares y aunque Dark Souls 3 es un juego de sobresaliente y como he dicho antes, lo que, digamos, gusta de estos juegos son las situaciones más que las mecánicas repetitivas, pienso que la saga Souls debe, por lo menos, descansar unos años y que vuelvan con un nuevo proyecto del estilo. A pesar de que el producto no es tan revolucionario como el primero, me atrevería a decir que a nivel jugable y técnico es el mejor de la saga Dark Souls. Además de que, por lo que parece, a nivel de historia es canónicamente el primero, por lo que los nuevos jugadores van a comenzar esta aventura en una versión más atractiva y refinada de la serie. Nota final, 9,2 sobre 10. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el videoanálisis y, como siempre digo, dadle like, seguidme por las redes sociales y hasta la próxima. Adiós.